Hola, hola, ¿cómo están todas las personas que nos siguen? El día de hoy es algo bien sencillo, pero bien conmovedor. Esta señora nos viene siguiendo por varios meses en todas las plataformas, Facebook, TikTok y también Instagram. Por lo que hacemos nosotros, que básicamente es buscar lugar a las mascotas más exóticas, las entrenamos, también ofrecemos servicios de rescue, si tienes alguna mascota y no puedes tenerla, contáctanos y buscamos el mejor hogar. Y me contó un poquitico más sobre ella, me explicó que tiene cinco niños, que ella también sufre de leucemia, el cual está luchando diariamente y dos de sus niños también presentan esa enfermedad y que están básicamente batallando día a día. Y eso me conmovió mucho, los que me conocen saben que soy de buen corazón. Y no dudé más en tomar su información, darlele mejor, el más pequeño, el más exótico, el más buscado, porque yo sé que eso la va a ayudar a su terapia, la va a ayudar a vivir y de verdad eso se trata. De ayudarnos mi gente, de hacer bien a todo el mundo, sin importar que el dinero no lo es todo en la vida, vive, haz feliz a los demás, sé que eres tú mismo. Así que ahí les dejo su reacción y algunas foticos que los voy a tomar. ¡Suscríbete al canal!